¿Seré yo artífice de que esa mujer me deje? Mike Bahía y Gracie Rendón se han convertido en una de las parejas más top de la farándula criolla. Su romance está cargado de momentos divertidos y cursis, además de los temotas que siempre terminan pegando re duro cuando cantan juntos. La pareja acaba de cumplir nueve años de mucho amor, lleno de viajes, experiencias y sobre todo mucho apoyo. Recientemente en una entrevista con Exa, Mike Bahía soltó la lengua y confesó que Neymar le estuvo cayendo a Gracie por mensajes directos hace unos años. Esta mujer está girando, está viajando, si antes la buscaba Neymar porque Neymar la escribía directos. Bahía afirmó que quiso ponerse las pilas cuando su novia viajaba o recibía estos mensajes directos en Instagram, por lo que compuso Quédate, un tema que creó en su rancho y con el cual conquistó aún más a la actriz. Con la letra de la canción dejó loquita a Gracie y le ofreció todo lo que tenía la música. El artista relató que no le dijo a Rendón que esa canción era para ella y simplemente le dio play para que ella la escuchara. Además, Mike se fue romántico y enfatizó en que su lotería era ella y que lo más lindo que le ha pasado es conocerla. Esa mujer fue mi lotería, esa mujer sacó cosas de mí que de repente yo no sabía que existían. ¿Qué opinas de las palabras de Mike?